Cuando estoy en casa, pues, claro, no hay nadie y me siento bien y estoy bien, pero cuando hay gente delante, me pongo a temblar y no me sale como yo quiero. No puedes estar, la regla no te la manga, mientras estás cantando. Ahora no, claro, porque es que estás a todo menos en la canción y es una pena, porque tienes un timbre tan bonito y la canción es tan bonita, concéntrate un poquito. Pero también te digo para que estés confiado que estás cantando lo muy bonito, aunque tú no te lo creas. Y si ves que te distraes, cierra los ojos. A ver, cierra los ojos. Ya no nos ves, ya está.